¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Hola señora gallina! ¡Se le ha caído una pluma! ¡Está jugando aquí en el parque! ¡Ahí va! ¡Sí ya no hay pluma! ¿Se ha comido la pluma señora gallina? ¡Qué mal! ¡No puede comerse su pluma! ¡Que luego se atragante y hace jojojo! ¡Vaya! ¡No sé dónde estoy! ¡Tengo un poco de miedo! ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? ¡Es un perrito! ¡Hola perrito! ¡Tú pareces un gatito! ¡Espera! ¡Un segundo! ¿Estás hablando perrito? ¡Claro! ¡Sí! ¡Pero por qué eres un perrito que habla! ¡Los perritos no hablan! ¡Y tú eres un gatito! ¡Tienes orejitas! ¡Y eres azul como yo! ¡Ah sí! ¡Bueno! ¡Me llamo! ¡Soy Catboy! ¡O me puedes llamar también Gatuno! ¡Como prefieras! ¡Soy Catboy o Gatuno! ¡Hola! ¡Yo soy Bluey! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola Bluey! ¡Encantado! ¡Aunque yo tengo un poco de miedo ahora mismo porque he perdido y no sé dónde estoy! ¿Te has perdido? Pues aquí estás en Platanovilla. ¿No habías estado nunca aquí? ¡Ah! Platanovilla. Esto es muy raro. Esto es como si fuera otro mundo. No, yo nunca había estado aquí. ¡Espérate! ¿Vienes a otro mundo? Eh... Sí, mi mundo es un poco diferente a este, parece ser, porque me siento un poco extraño, la verdad. ¡Oh! ¡Te entiendo! A mí hace mucho, mucho, mucho tiempo también me pasó y otras personas que viven aquí también. ¡Oh no! Pero podemos ir a buscar ayuda, a ver si nos pueden ayudar el día de hoy. ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Claro! ¡Échame una mano! Bueno, una patita en tu caso, supongo, porque eres una perrita además. ¡Sí, soy una perrita! ¡Vas sobre dos patas! ¡Qué guay! ¡Me llamo Bluey! Nunca había conocido una perrita que hablara. ¡Ay! Yo no había conocido a un gatito que hablara. ¡Ah! Bueno, es que realmente no soy un gatito, soy un... 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 bueno, eh... sí, soy un gatito. ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Ayúdame! Mira, te voy a presentar... a ver, ¿a quién podemos ir a pedirle ayuda? ¡Ah! ¡Eh! ¡Podemos ir a ver al señor Calvo! Mira, te voy a presentar a un vecino de la ciudad. ¿Señor Calvo? Sí, se llama señor Calvo. ¡Ah! ¿Se llama señor Calvo? ¡Vaya, vaya nombre! ¿También es un superhéroe? Eh... no, no, es un superhéroe. ¿Tú eres un superhéroe? ¿Tiene el poder... el poder de hacer calvos a todo el mundo? No, es solo el vecino. Es nuestro amigo y vecino el señor Calvo. Ahí va. Pues sí, yo soy... yo soy un superhéroe. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Tienes poderes! ¡Qué chulo! ¡Tengo poderes felinos! Sí, sí. ¡Ahí va! ¡Oh, oh! ¡Qué divertido! ¡Pues mira! ¡Ah, mira! ¡Señor Calvo! ¡Señor Calvo! ¡Por aquí! ¿Qué pasa, Bluey? ¡Hola, señor Calvo! Mira, tengo que pedirte ayuda el día de hoy. Eh, pero... tú, 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 tú... ¿Lo conozco? ¿Ah? ¿Me conoces? ¿Cómo que me conoces? ¡Es Superman! ¿Qué? ¿No? No, no... No, no, soy Superman. No, 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 no. ¡Yo no! ¡Yo no me voy a hablar! ¡Yo! Soy Connor, o sea, no. Connor... Soy Catboy... O Gatuno me puedes llamar también. ¡Es un superhéroe! ¡Ah! La de Ladybug. ¡Carnoir! No, pero tú conoces a Ladybug. ¡Yo conozco a Ladybug! ¿Eh? Es que, señor Calvo, creo que le ha pasado lo mismo que nos ha pasado a todos los personajes que han aparecido aquí en la ciudad de Plata Novilla. Oh, no me lo creo. ¿Es de otra serie de dibujos? Sí. ¿Dibujos? Bueno, no, eso es una cosa extraña que dicen aquí. Yo tampoco lo entiendo muy bien. Pero yo también soy de otro mundo. Y aparecí aquí en este mundo. ¿Qué dices? Entonces tenemos cosas en común. Sí. Lo que pasa es que al principio aparece sola. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Se ha perdido. Estoy perdido. Y tiene miedo. No sé lo que hago aquí. Ah, pues esto es muy simple. Si se ha perdido, hay que encontrarlo. Pero sí, ya está aquí. Ya lo hemos encontrado. Ah, pues entonces nos ha perdido. Oye, tu amigo es un poco raro, la verdad. Me ha dicho que eres el señor Calvo, que te llamas señor Calvo. ¿Tú tienes superpoderes? ¿Dejas calva a la gente o cómo funciona eso? No, vamos a ver. Yo me llamo señor Calvo, pero yo en realidad me llamo Pancry. Ah, te llamas Pancry, pero no entiendo. ¿Entonces es señor Calvo o es Pancry? Por esto. Ah, ahí va. Ajá, está calvito. Creo que no había visto una calva tan calva en mi vida. Ya, por eso me llaman señor Calvo. Bueno, pues oye, le podemos enseñar vía cartoon, ¿no? Ya que es un dibujo, ya que es un cartoon. Pero señor Calvo, si es que tenemos que ayudar al señor... ¿Cómo te llamabas? Me llamo... No, Catboy. Catboy. Atuno. Catuno, Catboy, Atuno. Tenemos que ayudarlo y saber por qué se ha perdido. ¿De dónde viene o si podemos recuperarlo? ¿Estabas tú solo? Eh, sí. Bueno, yo antes no. Estaba con mis compañeros, pero no sé dónde están mis compañeros. ¿Se ha perdido a su compañero? Oh, no. Pero entonces... Entonces lo que tiene que hacer es ir a la policía. ¡Ah! 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 Señor Calvo, yo pensé que tú nos podías ayudar más que a la policía. ¿Yo? Sí. ¿Yo que os puedo ayudar? A ver, yo si queréis os puedo dar un poco de mis huevos. ¿Qué tengo ahí? Los tengo. ¿Cómo? De verdad, me han salido riquísimos. ¿Ah, sí? ¿Están buenos a saber? Toma. Os lo doy, espérate. Os lo doy y vayas a la policía. Hombre, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Pero nos va a dar sus huevos y nos va a hacer... Los huevos de pancrita son muy buenos. Ale. Ah. ¿Y sabes qué? Que también los lleváis, os doy hasta la mesa. Ahí va, a la mesa, señor Calvo. Pero ¿cómo que los huevos del señor Calvo? Esto es un poco extraño. Tienes hambre, te van a saber súper bien. Pero ¿cómo me van a saber bien los huevos de este señor que acabo de conocer? No estoy... ¿Tienes ahí la mesa? La mesa y los huevos. Ahí va, sí tengo yo la mesa ahora. ¿Y los huevos? Y los huevos. Ahí está. Voy a dejar la mesa aquí, ¿vale, señor Calvo? Eh, vale. Es que es tu mesa. Yo no para qué quiero una mesa. Ahora lo entiendo, vale. Es que me parecía un poco raro. Bueno, pues vale. Bueno, se los toma, por si tienes hambre. Claro. Oye, que están buenísimos. Mira, pruébalo. Pues gracias. A ver. Oh, oh. Esto pueden ser los mejores huevos que haya probado nunca. Claro, pero es que la gente duda. Pero es que están muy ricos. Pero ¿cómo están tan ricos? Están súper ricos. No sé. No sé cómo los hace el señor Calvo, pero están muy buenos. Bueno, pues nada. Pero bueno, nunca lo compré. Bueno, nos vamos a buscar ayuda. A la policía. Hasta luego. Nos vamos a la policía. Adiós, señor Calvo. Gracias. Mira, pues entonces le podemos decir a la policía que tú estás buscando, que te has perdido y que estás buscando a tus amigos, ¿no? Eh, sí. Vale, pero oye, esto está siendo un poco raro. La verdad es que es un mundo extraño, pero me gusta. ¿Por qué hay una banana aquí gigante? Ah, porque... ¿Esto se puede comer? No, no se puede comer. Es que la ciudad se llama Plata Novilla. ¿Cómo que no se puede comer? A ver. No, pero... No es eso. Que no es comida. Ay, no sabe muy bien, ¿eh? Que no es comida. Que es una estructura, no una estatua. Oh, he pillado un trozo de la estatua. Ah, ahí va. Bueno, esto, déjalo ahí. Eso, déjalo ahí, porque si no se va a enfadar el señor alcalde. Sí, no pasa nada. Bueno, ahí va. Aquí está la comisaría. Sí, vamos a preguntar. Ven. Vale. Y entonces le dije sí, pero me gustaría no verlas. ¡Hola! ¡Oh, sí, eres el jefe de policía! ¡Hola! Hola, buenas. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa, pequeña Bluey? Me he perdido, señor agente. Ah, bueno, se ha perdido. Vale, ¿cómo se llaman sus padres? Lo pondré por aquí. Es que creo que viene de otro mundo. Vengo de otro mundo y... Ah, que viene de otro mundo. Espérese, entonces la alerta 13, 12, 20. Déjeme un segundito. Pero oye, una cosa, yo soy un superhéroe. Yo no puedo decir el nombre de mis padres ni nada. Bueno, pues al menos que te ayude a encontrar a tus amigos. Bueno, ya está. Vale, pues ya estamos en el protocolo. ¿De dónde viene usted? Yo, pues es que no sé decirte, porque yo vengo de mi mundo y no sé cómo se llama mi mundo realmente, porque al final es... Claro, porque es tu mundo, claro que sí. Claro, en donde está. A lo mejor la gente sí lo sabe, ¿dónde es? A lo mejor alguien nos ayuda. Claro, está algo normal, está en shock. Está algo normal. Sí, no. Está en shock. Ay, pero no estoy en shock. Shock, respira, respira, respira. En shock. Shock. Bueno, creo que se ha quedado más en shock total. Bueno, ¿y tus amigos? ¿Cómo se llaman o cómo son? Pues mis amigos son como yo y, bueno, aunque de otro color, son también superhéroes. Se llama Maya, o sea, Oulet, Oulet y, bueno, Buita también se le conoce como por ese nombre. Y luego también tengo a Gecko. ¿A Gecko? Sí, que es un camaleón. Pues Gecko es verde y Buita tiene un traje rojo. Yo soy azul y juntos somos los PJ Mas. ¡Pijamas! ¡Ah, los pijamas! Entonces, señor jefe de policía de Platano Villa... Claro, entonces es el mundo de pijamas, que claro que sí, es el alentado que necesitaba, vale. Bueno, a ver si lo podríamos llamar así, porque si al final es el mundo donde viven los pijamas, supongo que los podéis llamar así, ¿no? Sí, es que nosotros, Villa, por ejemplo, conocemos el mundo de Bluey, el mundo de la Pau Patrol. ¿La Pau Patrol? Eso no me suena de nada tampoco. No te preocupes, si te quedas un tiempo por aquí los vas a conocer. Pero por ejemplo, ellos viven en Bahía Aventura, pero en su meta es igual, al final es el mundo de la Pau Patrol. Por eso ellos están aquí. Oye, señor policía, ¿entonces ya tiene datos para saber si encuentra a sus amigos? Sí, claro que sí, estaremos atentos a cualquier cosa, pero yo me toca mi descanso, así que me voy a comer una cintura. Ah, no, no le molestamos. Nosotros nos vamos, ¿vale? Usted cuando se termina el descanso se encarga. Claro, si quiere, si no tiene donde quedarse, le puedo ofrecer una celda. ¡Ah, no! Con los demás presos, eso sí tiene que tener que ir a la lucha. No, dile que no, dile que no. No, no hace falta, muchas gracias, y cualquier cosa le pregunto, pero creo que no voy a necesitarlo. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, la celda no es muy buena, pero te puedes quedar en mi casa. Esto ha sido muy raro. Ah, no. Vale. Sí, sí, a ver, una cosa, Gatuno, ¿cómo era? Sí, Catboy me puedes llamar. Catboy, yo te voy a avisar ya una cosa, en la ciudad de Plátano Villa o en Villa Cartoon, pues pasan cosas muy extrañas todo el rato. Así que no te asustes ni te preocupes. Yo lo que te iba a decir es que si quieres puedes venir a mi casa y quedarte en mi casa hasta que encontremos a tus amigos, ¿te parece? Ah, pues sí. Oye, ¿dónde está tu casa? Yo quiero ir, mira, te llevaría mi gato móvil, pero es que lo he perdido también, no lo tengo aquí en este mundo. No, no te preocupes. ¿Tú crees que en este mundo lo encontraremos? Sí, yo creo que lo podemos llegar a encontrar, pero mira, ven, vamos a coger la guagua de la ciudad, ¿vale? Ah, vale, pues vale. Solo hay que esperar a que llegue el bus. Vale, vale, pues esperemos a que llegue. Pues esperemos. Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias!